Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Luego de la gran convocatoria de enero, Javier Milley volvió a sortear su sueldo de legislador. Más de 1.700.000 personas tuvieron la posibilidad de ganar aproximadamente 370.000 pesos, más o menos 1.700 dólares. ¡Familia, hoy se come! Recordemos que la vez anterior el emprendedor kirchnerista parece un oximoron, pero no Federico Nacarado se había hecho acreedor de casi la mitad, 205.000 pesos. En este caso el ganador fue Jonathan Leuzuc, un productor audiovisual que vive en Lanús, se manifestó como un ferviente seguidor del Economista Libertario y señaló que al igual que Nacarado va a usar los 370.000 pesos para pagar deudas y comprar materiales de trabajo. Hola Jonathan. A ver, a ver, a ver. Javier querido. ¿Qué haces Jonathan? Te ganaste las 370 lucas. La realidad es que me vino al pelo, es un momento para poder mejorar lo que tengo, para poder laburar más. ¡Vamos boca, 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 boca! ¿Te va a alcanzar la plata? Sí, justo es. Un lente y un steady son las dos cosas más o menos de la ensayita. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? Al parecer la suerte también estuvo de nuestro lado. Si vieron el último resumen devaluado deben saber que habíamos apostado en Betty Betts que el ganador de este sorteo iba a ser un libertario. Betty Betts es una plataforma donde la gente puede jugar y competir por lo que sea. Como si Benedetto hace al menos un gol en sus primeros 3 partidos en Boquita si el dólar blue alcanza los 240 pesos este mes o si los Betty's aumentan de valor antes del 18 de febrero. Justamente los Betty's son la moneda de la plataforma. Las conseguís haciendo omisiones o comprándolas con mercado pago o tarjetas y se van revalorizando con el tiempo. Justo hoy creamos esta. Les dejamos el link en los comentarios para que participen. Pero bueno, ahora si vayamos un poco más a fondo y tratemos de responder la pregunta del video. ¿Hasta dónde puede llegar Milley con sus sorteos? ¿Es solo una manera sencilla de mostrarle a la sociedad que él es un político diferente al resto o hay algo más detrás? Para algunos de sus colegas el hecho de sortear su sueldo remarca el carácter populista de Milley. Para la izquierda es una manera de mostrar que solo sean los sectores pudientes los que puedan ejercer el poder político. Mientras tanto, para muchos de sus seguidores lo que está haciendo da cuenta que es una persona de palabra honesta y que no le interesa hacerse rico con la política. Para nosotros es una espectacular herramienta de marketing. Es interesante, ¿eh? El marketing es el arte de fomentar intencionalmente la demanda de determinados bienes y servicios. Algo así como hacer de puente entre el producto, sea Milley y los potenciales consumidores, sus posibles votantes. Con estos sorteos el economista está llegando a la gente de a pie mucho más fácilmente que con cualquier campaña política. Les doy un par de ejemplos reales. Mi tío, un jubilado que suele votar a Juntos por el Cambio y le gusta jugarse unos pesos en el Kini 6, aprovechó para anotarse en el sorteo y a partir de ese momento, siempre que lo veo, me dice que cuando mira a Milley en la tele lo escucha con más atención que antes. Si no ayer, horas previas del sorteo, mi mamá me comenta que unas amigas de ella que son profesoras del secundario también se anotaron al sorteo simplemente para ver qué onda y en una de esas ganarse unos miles de pesos. También lo que pasó el otro día con un albañil que vino a revocar una pared de mi pieza. Me contaba que andaba con pocas changas y la plata no abundaba. Le contesté que se anota el sorteo de Milley y le pasé el link por celular. Cuando vino a la otra semana me preguntó si conocía el teorema de imposibilidad de Arrow. Bueno, esto último puede estar un poco exagerado. A lo que vamos con todo esto es que gracias a esta movida hoy por hoy Milley es el político que más le está llegando al argentino de a pie. Cuando la gente se anota no importa su ideología, ni su clase social, ni tampoco su edad. El sorteo de Milley atraviesa todo tipo de personas. En el sorteo anterior habían sido un millón, en este se sumaron 700.000 personas más a este ritmo, quién sabe cuántos más se pueden anotar. Aunque la posibilidad de ganar sea ínfima escribiéndose en el sorteo, la gente común se siente parte de algo más grande. Por lo menos tiene la esperanza de que alguien le devuelva algo de todo lo que le sacaron durante estos últimos tiempos. Todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2023, pero si la cosa sigue así, Milley va a tener asegurado que todos los meses se hable de él en los medios de comunicación. Como decía Tom Fishburne, el mejor marketing no parece marketing. Hasta la próxima. Bueno gente, pueden ayudarnos suscribiéndose al canal, dando un me gusta o comentando algo. O si no, vía Patreon o Mercado Pago. Chau chau.